Estados Unidos superó los 53 millones de casos de COVID-19 este martes y California se convirtió en el primer estado en superar los 5 millones de casos. Desde la Casa Blanca, los expertos aseguran que las muertes y hospitalizaciones son comparativamente bajas pese al número de contagios y no descartan una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus. Es concebible que en el futuro necesitemos una dosis adicional, pero en este momento estamos esperando obtener un mayor grado de durabilidad de la protección de la tercera dosis, por lo que vamos a dar un paso a la vez, obtener los datos del tercer refuerzo y luego hacer decisiones basadas en datos científicos. Para los expertos, los refuerzos de la vacuna contra el COVID marcan la diferencia entre la vida y la muerte en este pico de contagios. En comparación con las personas que tienen refuerzos, si no estás vacunado, tienes 10 veces más probabilidades de contagiarte y 20 veces más probabilidades de ser una fatalidad. Mientras tanto, la ciudad de Washington tiene el mayor riesgo de infección en Estados Unidos, con 1.292 nuevos casos diarios y un alto impacto en la población infantil. Sus autoridades anunciaron que la red de escuelas públicas del Distrito de Colombia requerirá que sus 50.000 estudiantes y docentes presenten una prueba negativa la próxima semana para retornar a clases y que probablemente se regrese a la modalidad virtual. Los estudiantes que no tengan sus resultados notificados antes del 4 de enero no se les permitirá asistir a la escuela el 5 de enero. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Omicron representó el 59% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 25 de diciembre, mientras que la variante Delta representó el 41% de los casos. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.